¡Hola gente! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una rutina en silla. Va a ser una rutina de 15 minutos. Como lo hemos hecho en videos anteriores, van a ser 30 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Esta rutina es para miembros superiores. De hecho, es desde cadera hacia arriba. Es decir, vamos a utilizar un poco el tronco. Vamos a utilizar los brazos, los hombros. Y es una rutina fácil de realizar. Obviamente, antes de realizar esto, o cualquier rutina de YouTube, debes de acudir con tu oficio de confianza o con tu médico de confianza para saber que todo está bien y para checar tus signos vitales. Recuerda que esta es una rutina para personas de la tercera edad. Así que son rutinas seguras, sencillas de realizar. Y hay que checarse muy bien antes de hacer esto o cualquier ejercicio. Para esta rutina podemos usar unas pesas o lo pueden hacer sin pesas. Puede ser una pesa de 1 o 2 kilos o una más suaves. Y bueno, entonces van a ser 15 minutos. Nada más dejen debajo un poquito la luz porque me lastima un poco la vista. Ahí. Ahora sí, vamos a empezar. No importan las repeticiones. Lo que importa es que lo hagan en el tiempo que marca aquí en el reloj. Muy bien. Va a ser flexión de codos. Nos tocamos hombros y bajamos. Bien extendidos. Flexión y extensión durante 30 segundos. Vamos a hacer 4 veces cada ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Tocamos. Y bajamos. Hay que activarse para que la musculatura no se vuelva rígida, para que no perdamos fuerza. Y esto lo pueden hacer desde su cuarto, desde su recámara, para que pues en esta cuarentena no se queden sin hacer nada. Muy bien. Inhalamos. Profundamente por la nariz y exhalamos por la boca. Muy bien. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a poner los brazos por detrás, nos tocamos espalda y extendemos. Como estuvimos haciendo copa en el gimnasio. ¿Alguna vez hicieron copa en el gimnasio? Muy bien. Tocamos y extendemos. Tocamos espalda y extendemos. Acuérdense que no importan las repeticiones, las que ustedes puedan. Lo que importa es que lo hagan dentro del tiempo que nosotros marcamos. ¿Ok? Si se cansan, pueden parar, pueden ponerle pausa al video. Muy bien. Bajamos. El siguiente ejercicio va a ser como si estuvieramos haciendo hombro en el gimnasio. Codo a 90 grados, hombro a 90 grados y tocamos puños y bajamos. ¿Ok? De esta manera. Esto es para que activemos nuestros brazos. ¿Cómo lo sienten? ¿Fácil? Venga. Si se cansan, me dicen. Acuérdense que hay que tenerle miedo al inmovilizarse y no al movimiento. El movimiento es vida. Inmovilizar un tejido se regiriza, se atrofia, deja de oxigenarse. Muy bien. El siguiente va a ser muy sencillo, van a hacer elevaciones al frente. ¿Ok? Brazos estirados y al frente. Muy bien. Puede ser uno y uno si se les facilita más o puede ser juntos. Igual este lo pueden hacer con unas pesas muy ligeras, a lo mejor de uno o dos kilos. ¿Ok? Brazos al frente. Y hasta donde lleguen. Si llegan hasta aquí arriba, está bien. Si llegan hasta aquí nada más, está bien. Solo háganlo dentro del tiempo que marcamos y a la velocidad que ustedes puedan. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser con hombros a 90 grados. Está un poquito más difícil. Tocamos cabeza y extendemos. Tocamos cabeza y extendemos. ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Bien? ¿Este tipo de rutinas les gusta? ¿Les gustaría más así? ¿O quieren un poco más dinámicas? Muy bien. Flexión de codo y extendemos. Mantenga en esta posición. Flexión. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Muy bien. Vamos a descansar los 10 segundos moviendo el cuello para que no se tense. Y hacia el otro lado. Muy bien. El siguiente nos sentamos un poquito más afuera de la silla. Tocamos el suelo y tocamos cadera. Suelo y cadera. Suelo y cadera. ¿Ok? Las que les salgan. Acuérdense que es como ustedes se sientan más cómodos. Suelo y cadera. Suelo y cadera. Suelo y cadera. Ok. Giro de cuello para descansar el cuello y hacia el lado contrario. Muy bien. Vamos ahora a bajar de un lado tocando el suelo o hasta donde lleguen. No es necesario que toquen el suelo pero que las pompas no se despeguen del sillón o de la silla. Y esto es para trabajar los músculos laterales de nuestro cuerpo. Ok. Acuérdense de no estar pegados al respaldo para que no se vayan a lastimar. Y hasta donde lleguen. Si nada llegan acá o bajan hasta acá está bien. Depende ya de cada persona. Si tenemos problemas lumbares hay que tener cuidado para no lastimarse. Muy bien. Vamos a repetir todos los ejercicios en cuanto empiece el reloj. Codos bien extendidos tocamos hombros y bajamos. Perder la movilidad de nuestros brazos de nuestro hombro es muy latoso porque para vestirse para lavarse la boca para comer necesitamos una buena movilidad de hombro. Los que tengan lesión me entenderán. Por eso es muy importante mantenerlos activos hacer ejercicio mejorar la nutrición de los tejidos la oxigenación. Venga. Extendemos y flexionamos. Eso. Muy bien. Hombros hacia atrás para descansar. Muy bien. Elevamos brazos tocamos espalda y extendemos. Espalda y extendemos. Espalda extensión. ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Bien? Espalda y extensión. Espalda y extensión. Venga. Son sencillos pero nos van a ayudar muchísimo a tonificar nuestros brazos a mejorar la fuerza principalmente y la movilidad. El siguiente es como en el gimnasio y recuerden entre los ejercicios respirar. ¿Ok? Muy bien. Hombros a 90 grados codos a 90 grados y subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Bien. ¿Cómo lo están sintiendo? Recuerden checar sus signos vitales antes de realizar esto a cualquier rutina de YouTube. Eso es muy importante. Venga. Bien extendido. Bien extendido. Y descansamos. Movemos el cuello. Si se cansan pueden ponerle pausa el video. Muy bien. Brazos al frente puede ser uno y uno. Si lo sienten más cómodo o pueden ser juntos como ustedes prefieran. No importa si llegan acá o hasta acá. el chiste es que lo hagan durante el tiempo que está marcado. Si lo hacemos uno y uno y se sienten más cómodos está bien. Y puede que un brazo suba acá y el otro acá no hay problema. Cada brazo a su nivel. El chiste es no compensar no hacer esto. ¿Ok? Perfecto. El siguiente va a ser con hombros a 90 grados flexión y extensión tocándose la cabeza. Muy bien. Durante el tiempo marcado acuérdense. Ya faltan pocos ejercicios no se preocupen. Es una rutina corta 15 minutos no es nada. Ok. Mantengamos. Me acabo de echar gel y cada que me toco siento frío la cabeza. Muy bien. bien extendido. Muy bien. Ok. El siguiente va a ser para nuestra cadera. Tocamos suelo o hasta donde lleguemos y cadera. Suelo y cadera. Les digo nuevamente que no importan las repeticiones. el chiste es que lo hagan dentro del tiempo que está marcado. Ya ni chequé si estoy grabando el audio. Espero que sí porque ya llevo varios ejercicios y sería una pena. Ya me ha pasado en varias ocasiones que estoy grabando y no se escucha nada. Muy bien. El siguiente sería bajar de lado. ¿Se acuerdan de ese? Muy bien. Les repito que no es tocar el suelo forzoso hasta donde lleguen y sin dolor. Bajamos de un lado al otro. De un lado al otro. Ok. Hasta donde lleguemos. Si tienen problemas lumbares pueden saltarse este ejercicio. Ok. Ya llevamos la mitad. Son cuatro de cada uno. Vamos de cuatro series todo el bloque de ejercicios. Cuatro veces perdón el bloque de ejercicios. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Flexión de codo. Tocamos hombro y extendemos. A su ritmo. Nadie nos está correteando. No hay un número específico de repeticiones. Como lo sientan más cómodo. Tocamos y extendemos. Tocamos y extendemos. Y este es el tercer bloque. Se está pasando rápido el tiempo. Muy bien. Giros de cuello. Extendemos brazos por encima del nivel de nuestra cabeza. Tocamos espalda y extendemos nuevamente. Las repeticiones que salgan dentro de una basurita en el ojo ustedes sigan. Es flexión y extensión. Flexión y extensión. ¿Cómo lo sienten? Bien. Descansamos. Vamos a hacer hombros hacia atrás durante este descanso. Muy bien. Codos a 90 grados y subimos y bajamos. Como estuvimos haciendo el Arnold en el gimnasio los que iban al gym sabrán de qué hablamos. Y venga. Sí se puede. Ya falta poquito. Ya falta poco para que termine el tercer bloque y ya no nos faltará uno. No olviden inspirar profundamente durante los ejercicios y exhalar. No se aguanten la respiración para no marearse. ¿Ok? Elevación al frente. Puede ser un brazo y el otro o pueden ser los dos juntos. Acuérdense que nadie nos corretea. ¿En qué horario hacen más estos ejercicios? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿O en la noche? Cuéntenme. Venga, así se siente el trabajo, ¿no? Ya después de tres bloques se ven sencillos pero sí trabajas bastante. Inhalamos y exhalamos. brazos abiertos y tocamos cabeza y extendemos. Pueden tocar cabeza y con las palmas hacia arriba o hacia abajo como prefieran. Obviamente si lo hacen hacia abajo trabajamos más músculos pero también como ustedes se sientan porque sé que es cansado mantener los hombros elevados. Bien, vamos bien, vamos bien. Ya llegaron hasta acá, ya les falta bien poco. Sería una locura renunciar ahora. Así que sigamos. Es como ir en séptimo semestre y salirte de la carrera. No tiene caso. Ok, es una analogía muy extraña, ¿verdad? Tocamos suelo y cadera. Suelo y cadera. Ok, suelo y cadera. Estas rutinas me gustan porque son tan sencillas pero sientes cómo tu cuerpo se calienta, sientes cómo tus músculos trabajan a pesar de que son rutinas muy muy sencillas. Ok. No olviden respirar. Y más que con esto del COVID pues ya no hemos hecho tanta actividad física y estar en casa pues nos está enfermando así que hay que moverse muy bien hacia el lado hasta donde lleguen no es necesario que toquen el suelo. Digo, entre más alta es la silla pues más difícil es tocar el suelo obviamente, ¿no? Acuérdense que estos ejercicios si hay algún problema lumbar podemos saltarnos siempre y lo pueden hacer siempre y cuando no molesten. De todos modos como siempre les digo antes de realizar esto a cualquier rutina acuden con su médico o su oficio de confianza para saber que son aptos de realizar ejercicios y antes hay que checarse sus signos vitales. Muy bien, vamos por el último bloque. Ya este y terminamos, ¿ok? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tocamos hombro y extendemos. En este último tratan de hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? Un poquito más rápido de lo que lo venían haciendo siempre y cuando no se fatiguen demasiado, no se sientan mal y no se mareen un poquito más rápido. Para terminar muy activados esta sesión para que terminen con ganas de hacer sus labores en casa, que terminen con ganas de salir al patio a caminar, de moverse más, ¿ok? Y bajamos y extendemos un poquito más rápido eso, métele un poco más un poco más de energía para que empieces bien tu día. Me salté el descanso, pero bueno, no importa, uno de cuarenta no viene mal. Venga, venga, venga. Un poquito más rápido. Ya vamos a la mitad, venga. Este es el último bloque. Bien extendido. Bien extendido esos brazos. No lo hagas a medias. bien extendido. Ok. El siguiente ejercicio va a ser el de hombro, como si fuéramos al gimnasio, hombros a 90 grados. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Ok. Esta vez hicimos de brazo porque el video anterior fue para piernas. Entonces, alternamos un poco. No olviden respirar, hay que estar checando también nuestra oxigenación si tuvieron algún problema para que no vaya a haber sustos. Ok. Ok. Muy bien. Ahora, elevación al frente. Venga. elevación al frente. Y listo. Y listo. un poco hombro, trabajamos un poco codos y trabajamos también un poquito los músculos de la parte posterior de la espalda y los pectorales con los movimientos de brazo. Es una rutina muy sencilla. Si les gustaría rutinas así de sencillas pero que sientas la activación, sientas ese calorcito en el cuerpo con ganas de empezar bien tu día, pues ponlo aquí abajo en la caja de comentarios y recuerde que son ejercicios para personas de la tercera edad, personas que ya llegaron los 60 años y que necesitan moverse pero no agitarse demasiado o que pueden tener desgaste, rigidez. Así que, bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.